¡Hola mis chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. El día de hoy les traigo un video que he mirado que algunas youtubers lo han hecho, así que es el tag del mandado y cómo me organizo yo con mi semana, con lo que es mis recetas de comida que voy a hacer y de compras del mercado. Así que vamos a comenzar. Bueno chicos, primeramente yo lo que hice fue ver qué cosas tenía en mi refrigerador, que si había alguna carne congelada que tuviera ahí, verduras o algunas latas y cosas que había en mi alacena. Bueno, también me puse, me puse, hice una lista de comidas que voy a hacer. En el día uno puse que voy a hacer bistec ranchero, ese va a ser el día de hoy. Ya tenía una carne congelada que había comprado de la tienda mexicana, así que solamente tenía que traer cebolla, tomate, papa, cilantro, una salsa del pato y yo ya tenía puré de tomate y lo voy a acompañar con frijoles. Entonces, esa va a ser la comida de hoy. Para el día dos puse pollo con rajas y crema. Tengo también una cartera de pechugas de pollo y para eso lo voy a cocinar con rajas y crema. Y tenía que traer pues arroz, crema, heavy whipping cream o algún tipo de crema y chiles poblanos para hacer las rajas. Y también ya tenía lo que es la lata de elote y pues llevan cebolla, ajo, todas esas cosas. El día tres voy a hacer pollo a la cazadora. Ese es un pollo italiano y ocupaba pierna o moflo de pollo. Para eso también ocupaba champiñones, chile morrón, tomate de lata, de esos que vienen pedazos que se llama daxto negro. Para el día cuatro dije voy a hacer unos tacos de pescado. Para esto necesitaba lechuga, tilapia, tomate, cebolla, limones, aguacate. Para el día cinco voy a hacer chuletas de puerco en salsa verde y para esto necesitaba tomatillo, chile jalapeño, ajos. Para el día seis quería traer una lasaña ya preparada pero al final no la traje porque no fui a Costco. Tengo que ir a Costco todavía y la voy a traer de ahí. Para el día siete, shrimp scampi y necesitaba el camarón, perejil, mantequilla y ajos. Ahora les voy a mostrar todo lo que traje del mercado y cuánto me gasté. Y qué más cosas incluía aparte de la lista de la comida de la semana, de lo que iba a hacer de las recetas. Así que déjenme les muestro. Esto de aquí es todo lo que traje de la comida y ahorita les voy a mostrar bien de cerca qué fue lo que es y el precio de cada cosa. Traje dos carteras de pollo, de estas de piernitas de pollo y fueron de una costó 4.62 y la otra costó 4.76. Una cartera de estas de chuleta de puerco y costó 9.3. La tilapia me costó, este es un paquete así y porque ahí tengo otras como unas 4 piezas más de tilapia. Así que con esto ya me acompleto. Esta costó, chicos, bueno, no les voy a dar los precios de cada cosa porque la verdad aquí hay unas cosas que no se les entiende. Pero bueno, la tilapia, el paquete de tilapia sí está ahí, me costó 5.84. Traje jamón, queso, mantequilla, queso Philadelphia, heavy whipping cream, crema sour cream, salsa de tomate para espagueti, una salsa de esta del pato, el tomate que les dije entero en pedazos. Tomate de este roma, una lechuga de bola, 4 aguacates, una caja de champiñones, un paquete de jejote verde, 4 manzanas, esos tomatillos, 2 chile morrón o campana. Estos fueron 3 chiles poblanos, 3 limones de esos amarillos, 3 cebollas grandes, un paquete de papas, fueron 2, 4, 6 limones de esos verdes, un bonche de cilantro y un bonche de perejil y un apio. De las cosas que no tenía contemplado traer fueron otra salsa de espagueti, traje 2, también traje 2 de pato, nada se había apuntado una. Traje un mole de Doña María para tener ahí extra porque este me saca de apuro si no se cocina rápido, una pechuguita ya. Un paquete de estos para los niños de panecitos, un paquete de gelatinas, un paquete de yogurts. De lo que es el baño, traje desodorante, crema para el cuerpo, pasta de dientes para mí y para mi esposo, body wash que es el jabón líquido para el cuerpo, para mi hijo, un paquete de champú y acondicionador para mi, un paquete de estos de toallas de cocina y ese trae 12 rollos y un paquete de 18 rollos, mega rollos de la marca Grey Value y son 18 rollos. Traje una caja de huevos, una caja de estos de mini cocas y una caja de mini sprites y también una caja, y una 6 botecitos de estos de mini ginger, el que es muy parecido al spray. Traje arroz, jazmín, un paquete grande, leche, un galón, un jugo de naranja, plátanos, una piña y ya es todo. Y me faltan dos paquetes de agua que ahorita se los muestro. Fueron esos dos paquetes de agua de 40 botellas cada una y lo que es esto no va incluido ahí porque esto ya lo tenía. Y bueno chicos, aquí están toda la lista de las cosas que compré de este mandado fueron 195 dólares con 53 centavos. Yo le calculo que hubieran sido unos 140 dólares pero quitando lo que son el paquete de papel de baño, el paquete de papel de servilletas de la cocina y todo esto que es del baño. Que son cosas que yo no compro cada semana, o sea se me acaban. Pues ahora toco la suerte que se acabó todo con todo eso pero son cosas que me duran bastante. Así que más o menos lo que sí hubiera comprado que creo que hubieran sido unos 140 dólares es todo esto para los niños. Los niños, las verduras y la carne y es todo. La verdad que siento que son tan poquitas cosas y tanto dinero, casi 200 dólares. Pero bueno chicos, así están las cosas, así están los precios de caros, todo está bien caro. Según yo dije voy a gastar nada más 100 a 150 dólares esta semana de comida. Y creo que sí lo logré porque quitando todas las cosas que les digo del baño, pues siento que sí más o menos hubiera sido lo que hubiera gastado. Bueno, en mi refrigerador pues tengo algunas cosas ahí. En acá en mi pantry tengo algo demandado, este aquí hay pastas que fue, dije si yo compro pasta pues no necesito traer. También pasta de esta de espagueti. Tengo latas de frijoles, de elote, algunas cosas de por aquí que no necesito comprar. Así que aceite también, ahorita no. Así que pues sí chicos, vine y revisé mi pantry también y pues esas son las cosas que necesitaba. Y esos son los precios que, lo que me salieron las cosas, lo que gasté. Y pues bueno chicos, espero les haya gustado este videíto. Si les gustó no olviden suscribirse, si aún no lo has hecho, darle like y comentar ahí abajo en los comentarios. Si también ustedes desean que les haga algún video en especial, pues también igual pueden comentármelo. Y me ayudarían bastante porque a veces pues uno no sabe ni qué grabar, ¿verdad? Pero bueno chicos, espero les guste. Les mando un beso, abrazos y muchas bendiciones. Adiós.